Música Bueno, regresamos entonces con Karen Bernedo Karen es, bueno, una activista de derechos humanos desde que yo me acuerdo de ella hace varios años en la Universidad de San Marcos cuando nos conocimos y bueno, ella ha estudiado comunicaciones en la Universidad de San Marcos y acá en la Universidad Católica ha hecho su maestría en Antropología Visual y también el Diploma de Estudios de Género y bueno, lo que quería preguntarte en primer lugar a propósito de la muestra sobre la Cantuta que tú has estado haciendo la curaduría y bueno, a mí me pareció bastante impactante no solamente por las fotos, por la línea de tiempo muy bien hecha, presentada todo el manejo también de los recursos de los medios de comunicación, de la prensa sino por los pequeños detalles de las cosas que has conseguido y te quería preguntar qué tantas dificultades has tenido para hacer esta muestra Bueno, en realidad tuve la suerte de hacer la muestra con los familiares entonces no tuve mucha dificultad en conseguir esas cosas porque como la hice con ellos, ellos me la prestaron pero sí, la idea de la muestra un poco y de esa parte en específico de utilizar objetos familiares era humanizar el caso, que se ve mucho como caso inclusive el registro de prensa y de documentación de archivo te genera esa distancia si te das cuenta el caso parece un thriller policial porque desde que desentierran los cuerpos y los ponen en otro lado y cómo llegan el mapa, los periodistas es una historia muy compleja además de entender entonces la idea, una de las ideas principales de poner en diálogo la historia y la memoria era que la gente que fuera le quedara claro cuál era el proceso del caso en esos 20 años pero que no se llevaran esta mirada distante sino que entendieran el lado humano y de la gente que había desaparecido que había sido secuestrada y asesinada a mí uno de los objetos que más me impactó fue un ropón un ropón de cuando no sé quién era exactamente del hermano de Gisela de Luis Enrique Ortiz Perea y bueno, varias fotos de él muy guapo ese chico claro, y la mamá que había guardado esta prenda había guardado muchas cosas más estaba su capillo de bautizo sus dientes, sus cabellos entonces era toda esa otra parte toda esa dimensión que no solamente te hacen ver otra parte del mismo familiar sino que también está reflejado el dolor de la familia por esta persona ausente y cómo han atesorado todas estas cosas y bueno, y también otro objeto que me impactó fue una antara creo que habían dos antaras ¿quién era que era músico? era el hermano de Carmen Armando Amaro Condorcín bueno, ahora este jueves va a haber el cierre de la muestra y los mismos familiares van a guiar la línea de tiempo entonces eso es bien interesante porque ellos pueden contar con detalle con muchos detalles que nosotros no hemos podido poner inclusive en la muestra ¿no? cómo ha sido este proceso ¿no? ellos saben un montón de anécdotas historias súper impactantes y la muestra está en Escuelab que queda digamos en la calle Belén pasando algunos metros de la plaza San Martín ¿no? ¿y cómo es que así Escuelab sea digamos compró el pleito de hacer bueno, en realidad la muestra está en el Escuelab es el quinto piso del mismo edificio está en Star que es la galería que está a cargo de Jorge Villa corta y que ahora ha pasado a este a ser parte de galería del circuito municipal o va a comenzar a ser parte y entonces hemos recibido mucho apoyo de la municipalidad porque Susana Villarán también fue una persona muy involucrada en el caso durante los noventas ¿no? entonces este ella realmente se compró ella fue la que se compró el pleito ¿no? y junto con la subgerencia de cultura este de la municipalidad de Lima nos dieron el apoyo para hacer esta muestra dime y Karen yo te quería preguntar a ti ¿cómo es que tú comienzas a entrar en ese tema de artes plásticas y bueno y derechos humanos y es una perspectiva más política porque en alguna época digamos ahora como que se siente más normal que haya mucho activismo de derechos humanos dentro del espacio de las artes plásticas pero en una época era casi imposible ¿no? era así como la idea de que no el arte es puro ¿no? o sea casi casi digamos regresando a los planteamientos de los años 20 ¿no? de una especie de arte más allá de que trasciende ¿no? y más bien ahora o sea lo que me parece bien importante es que muchos artistas plásticos como Mauricio Delgado el Jorge Millá y bueno el mismo Yuyo Márquez y muchísimas otras personas están muy involucrados en ya no solamente digamos ser activistas ellos mismos sino en poner en en su trabajo artístico sus propuestas desde esta perspectiva ¿no? y no sé te preguntaba tú ¿cómo fue que digamos tú entraste en ese tema? Bueno a mí la época que me tocó vivir fue la época de la dictadura fujimorista ¿no? yo entré a la universidad en el 96 entré a una universidad militarizada entonces ahí donde se te cierran esos espacios donde toda la prensa está vendida está a manos de un aparato de dictadura y corrupto lo que se te abre es la calle ¿no? entonces la primera una de las primeras cosas que yo recuerdo es esta explosión y este boom de tratar de disputar simbólicamente este espacio en las calles en las movilizaciones en las marchas a través de la performance de la gráfica de los carteles en esa época no había redes sociales entonces este ese espacio ciberespacio público que tenemos ahora no existía pero si estaba en las calles y si estaba la gente de teatro y de diferentes disciplinas haciendo cosas entonces desde ahí yo creo que hay un boom fuerte una corriente fuerte de tratar pues de disputar los sentidos comunes desde ahí la primera pieza que yo hago dentro de digamos lo que podría ser artes plásticas es tránsito a la memoria antes yo había hecho cosas de performance y también tocaba guitarra en la universidad tocaba trova en todos los actos políticos culturales como se llaman ahí sí, sí, claro pero la primera pieza que yo hago es tránsito a la memoria y gané un concurso para hacerlo porque nadie me lo quería financiar era alquiler y el reverso de los boletos de micro de una empresa que se llama Translima que pasaba por muchas universidades y lo que hice fue poner o sea el reverso del boleto estaba disponible para como espacio publicitario o sea se disponía lo que se iba fue alquilarlo y ponía lo que yo quería entonces puse 100 rostros de desaparecidos como una forma simbólica desaparecidos a causa de la violencia política del conflicto armado interno había de todo había desde estudiantes profesores campesinos o sea el rostro el nombre las circunstancias y los responsables de su desaparición en caso estuvieran disponibles esa información el archivo lo hice con COFADER uno de los primeros comités de familiares detenidos desaparecidos que se hizo en el 83 en Lima porque yo no quería que nunca un familiar se subiera y viera en el micro la foto de su familiar sin el primero saberlo entonces fue un archivo que prácticamente hice a mano y para mí lo interesante era que yo no lo veía como un proyecto de arte o sea lo hubiera podido presentar en una ONG como un proyecto de desarrollo social o sea para mí lo importante era que interrumpiera el cotidiano de la gente y que saliera de los circuitos de galerías o circuitos académicos culturales a los cuales siempre estamos relacionados entonces me parece que ese es un potencial del arte de la intervención urbana sobre todo y después después has hecho varias cosas además formas parte del museo itinerante de arte por la memoria y bueno ¿cuál es el proyecto? ¿quiénes se juntaron? ¿cómo así comienzan? digo lo digo en ese contexto universitario en que de pronto también por acá encontramos a algunas personas que están interesadas en participar y no sé en mi época no existían los colectivos ahora sí o sea eso es una gran como es una gran impronta porque o sea antes o tenías que formar parte de un partido o no sé o otra cosa diferente pero la posibilidad del colectivo que solamente me represento a mí somos 10 y estos 10 somos los representados es digamos como no sé una posibilidad interesante también de hacer coincidir intereses comunes y también ser más productivo no sé sí precisamente la asociación cultural no soy itinerante arte por la memoria porque ya nos volvimos asociación cultural pero antes eran colectivo seguimos haciendo un trabajo colectivo por supuesto somos nueve personas de miradas interdisciplinarias pero atravesados todos por ser activistas del movimiento de derechos humanos y uno de los objetivos principales del museo fue precisamente ir al encuentro de ciudadanos de a pie digamos ser como la montaña que va a Mahoma porque realmente es muy difícil que la gente este nosotros podemos decir ahí está el informe final de la comisión de la verdad colgado en la web pero cómo haces para que la gente quiera entrar a esa página y no quiera entrar a ver no sé pues la página de Fox Sports ¿no? entonces yo creo que esa era la estrategia más bien ir al encuentro de ciudadanos de a pie democratizar el arte romper con muchos sentidos comunes como que el arte solamente es para gente iluminada ¿no? o para gente que sabe ¿no? y establecer otra clase de vínculos pues con los ciudadanos y aparte porque es un tema difícil es un tema que a veces genera rechazo es un tema que a veces no sabemos proponer formalmente o sea como la gente le tiene a veces rechazo a las formas en las que siempre se ha planteado este tema entonces el arte tiene este potencial de poder de poder quebrar esas brechas de comunicación ¿no? y es por eso que somos un museo ambulante que nos vamos con nuestro toldo con nuestros andamios y nos ponemos en las plazas en las calles en los parques ¿no? en las avenidas y bueno pero también está el otro tema que es el tema bueno justo ha coincidido en este mes de agosto que ya deberíamos de instituirlo como el mes de la verdad y reconciliación o algo así en el Perú que se han dado diferentes exposiciones ¿no? está la de Mauricio Delgado que la he visto y está así como bien poderosa bueno también vigilar y castigar que bueno no está tan 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 directamente vinculado con el tema de derechos humanos pero sí también de corrupción y bueno y que eran todos los que habían sido vetados ¿no? pero están aquí o sea digo son espacios cerrados también ¿no? y creo que hay un reto muy importante para todos ¿no? no solamente para digamos los artistas plásticos sino para todos en general sobre cómo hacer para que esto no se quede enclaustrado en las en las salas de exposiciones ¿no? que se vuelva más popular yo creo que cada propuesta cada proyecto tiene su ámbito de acción y me parecen válidos todos ellos como tú dices hay un montón de muestras sobre derechos humanos y creo que habría que reflexionar porque eso es un síntoma ¿no? porque tantas o sea vigilar y castigar la de iconoclasistas que acaba de inaugurar Guillermo Valdizán la de Alex Castillo Linares que también hizo la alianza francesa pero de la Molina la de Santiago Quintanilla que también es una perspectiva nueva que se llama naturaleza muerta la de Cantuta la de Pedro Huilca que sigue estando permanentemente en las FTP que también he hecho yo y este y bueno y nosotros como museo itinerante que siempre estamos bueno además hay mucha gente que está trabajando el tema en una perspectiva teórica también digamos o sea está Estudios Cerrados no sé Buntix exacto entonces creo que hay un síntoma hay un síntoma de reflexionar sobre estos temas desde otras miradas a mí me han gustado mucho las muestras de derechos humanos en las que he ido ahora porque todas son otras miradas son miradas distintas y desde distintos soportes desde distintos formatos y me parecen todas todas este todas válidas por ejemplo eso de vigilar y castigar en una galería abierta a un medio metro del arco ¿no? piezas censuradas en los ochentas en los noventas por gente no sé pues que muchas piezas que tienen que ver con violencia piezas censuradas y por el mismo curador ¿no? el mismo director sí eso es el caso pero bueno sí bueno es interesante eso ¿no? una autocrítica digo es interesante es interesante en realidad este todas estas miradas ¿no? algunas piezas por ejemplo itineran con nosotros en el museo itinerante de algunos de los artistas que has mencionado pero sí creo que todo tiene su todo tiene su ámbito de acción sí cuando puedes cuando tienes la posibilidad de itinerar cuando el formato te lo permite llegas a otra clase de público otra clase de gente que no es necesariamente la que está vinculada a una vida académica intelectual y creo que ese es el reto de nosotros ¿no? sí bueno este precisamente sobre ese punto también hay trabajos de cómics de Jesús Josío de Borrosel y este ¿cómo se llama el chapita que ya me olvidé? Alfredo Millar Alfredo Millar y otra gente acá incluso de la Universidad Católica ¿no? que han planteado o sea por ejemplo el cómic me parece que es un digamos espacio pero perfecto para poder digamos plantear estos nuevos discursos bueno la literatura también yo ni qué decir ¿no? o sea la literatura está poblada ahorita de temas que han recapacitado y esto ha sido también en parte debido al informe de la comisión ¿no? o sea yo creo que hubo como un posicionamiento del informe que fue un posicionamiento bastante serio sobre lo que había sucedido y entonces a partir de esa de ese pie uno podía digamos pararse y construir porque antes en los 80 y eso lo sé porque lo viví o sea si hacías algo así eras una terrorcasa o eras un facho y tal vez no había distancia en los 80 para hacerlo tampoco ¿no? no había distancia pero había la dificultad de que dónde te ponías dónde te posicionabas ¿no? ese era uno de los puntos ¿no? y por supuesto que digamos también y eso también habría que mencionar ahora que estaba hablando de con Narda de que en la casa se está haciendo bastante también arte y su propuesta de ellos ¿no? o sea y tienen digamos el derecho de expresarse pues porque están en la cárcel pero están vivos ¿no? y yo sé que las mujeres de la cárcel de máxima seguridad de Chorrillos ellas han hecho varios murales sobre la historia de la mujer en América ¿no? y bueno es también digamos una posición una entrada claro siempre se ha hecho ¿no? o sea de de hecho a mí me gustaría por ejemplo poder entrar al Museo de Ladincote para ver todas las obras de arte que se han hecho que se ha hecho desde ese lado ¿no? y sería como un material rico en poder ser analizado pero en todo caso yo sí creo que el arte en el espacio público puede tener este rol transformador abrir espacios de reflexión ¿no? nosotros por ejemplo por ejemplo cuando itineramos un museo itinerante este valga la redundancia vemos que de repente la generación de más jóvenes se conectan con las caricaturas de Carlin este pero de repente las señoras las mamitas les impactan mucho las arpilleras ¿no? pero también el kimono del chino milla y entonces vemos como también la gente que participa en el museo se ha encarnado la violencia de diferentes formas ¿no? las mujeres de mamaquilla que son las arpilleras que llevamos nosotros son mujeres desplazadas y digamos que el chino milla también ha vivido la censura de otra forma porque lo censuraron durante el periodo de Alberto Fujimori por denunciar a los crímenes de Montesinos de Cantuta de Barres Altos ¿no? y además con su condición de digamos de hijo inmigrante de jamoneses que también es fuerte ¿no? o sea como identidad ¿no? o sea en el espacio en que el fujimorismo era digamos también entonces es el potencial del museo que también alberga muchas memorias y ver de qué diferentes maneras hemos sido afectados hemos sido tocados por la guerra ¿no? bueno nos quedaríamos hablando hasta pasado mañana pero bueno tenemos que terminar y nada quisiera agradecerte Karen por haber venido y bueno agradecer a la Universidad Católica por permitirnos estar acá en el patio de los derechos humanos y nada con ustedes quedamos para el próximo miércoles con algún otro tema de la coyuntura política porque un asunto que sí me parece fundamental y quisiera terminar con esto es que no podemos defender a los derechos humanos desde una perspectiva impoluta en un laboratorio blanquito para defender los derechos humanos hay que salir a las calles hay que comprometerse te van a tirar basura y hay que agarrar esa basura y sacudirse pues no hay otra bueno gracias gracias Rocío yo 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 yo